Con el advenimiento de Leo Vigildo como monarca visigodo, se produce la expansión de su reino en Hispania. En el año 572, Leo Vigildo consigue anexionar la región de Corduba e Iliberris, mientras que cinco años más tarde, completa el dominio de esta área conquistando la Orospeda. La expansión por el sur no podrá continuar de momento, debido a la presencia bizantina en una amplia franja que va desde Gades hasta Dianium, la actual Denia. También las Baleares quedan bajo dominio bizantino. Por el noroeste, el Reino Suevo comenzará a ser invadido en el 573, año en que Leo Vigildo anexiona Savaria. La toma final del Reino Suevo se producirá en el año 585. Entre los años 574 y 581 se producirá el avance del Reino Visigodo por el norte, conquistando la ciudad de Victoria Kun. Solo algunas zonas del área norte peninsular, los territorios de Astules, Cantabros y Vascones, quedarán fuera del control de Leo Vigildo, siendo constantes los intentos de anexionar estos territorios por parte visigoda. ¡Gracias! ¡Gracias!